Hola amigas y amigos, Tercera Llamada comenzamos. Cuenta la leyenda que Xochitl y Huitzilin eran muy amigos desde niños. Posteriormente crecieron y su amistad se convirtió en un amor muy profundo. Subieron a la montaña ante el dios Tonatiuh y allí se juraron amor eterno. Posteriormente llamaron a Huitzilin a la guerra y en la guerra lo hirieron mortalmente. Xochitl estaba muy triste y muy desconsolada. Entonces después de un tiempo subió con Tonatiuh y le pidió que por favor la reuniera con su amado. Tonatiuh, el dios del sol, conmovido con tal muestra de amor, decidió convertir a Xochitl en una flor de 20 pétalos y a Huitzilin en un colibrí. Si ves un colibrí en una flor de Sempazúchitl, son Xochitl y Huitzilin. La palabra Sempazúchitl viene del náhuatl, Sempoal que significa 20 pétalos y Xochitl que significa flor, flor de 20 pétalos. Que tengas un lindo día. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle me gusta y por compartir mis videos. ¡Hasta luego!